Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blancos. Información de último minuto. Leonel Fernández arremete contra el PRM y se refiere a la mala gestión del gobierno. El expresidente de la República, Leonel Fernández, ante decenas de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, de Empresarios del Transporte y del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, expresó que, el pueblo dominicano está frustrado por la mala gestión de este gobierno. Cabe destacar, que el exmandatario se pronunció durante un acto en que dichos miembros se juramentaron en la fuerza del pueblo, hecho llevado a cabo en el municipio Santo Domingo Este. En ese sentido, sostuvo que, las promesas incumplidas, las improvisaciones, el alto costo de la vida, la inseguridad y el incremento de los actos delincuenciales ha contribuido a fijar la frustración que siente la ciudadanía por la mala gestión gubernamental de la actual gestión. Los partidos progresistas están ganando elecciones en la región, y la fuerza del pueblo, como parte de los partidos progresistas, se prepara para ganar las elecciones del 2024. La República Dominicana se incorporará a los gobiernos progresistas de la región, afirmó el líder político. Fernández, además, precisó que la FP crece muy rápido, pese a su juventud. Manifestó que genera extrañeza que dirigentes del Partido Blanco pasen a dicha organización política, la cual, según aseguró, permitirá su triunfo en primera vuelta. Arrancamos con un 36% de la intención del voto, por encima del presidente actual, a pesar de que desde el gobierno tergiversan encuestas. Las serias dicen que si las elecciones fueran hoy, estaríamos por encima del presidente Luis Abinader, y solo estamos calentando el brazo, apuntó. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.